Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo la receta de las patatas bombas. ¿Y por qué se le llama así? Porque son unas patatas redondas, bastante grandes, y en su interior tienen una mezcla de carne, tomatito, pero así picante. Muy rico. Así que vamos a ver qué ingredientes necesitamos. 1 kg de patatas medianas, 200 g de carne picada de ternera, media cebolleta, 1 diente de ajo, 6 cucharadas de tomate frito, sal, pimienta, cayena, mantequilla, y huevos y pan rallado para el rebozado. Lo primero que vamos a hacer es poner las patatas a hervir en una olla grande. Tardarán más o menos en hacerse unos 25-30 minutos, pero podéis ir comprobando con ayuda de un palo si las patatas están hechas. Si no estuvieran hechas, las dejáis un ratito más hasta que estén blanditas. Una vez hechas, las escurrimos y reservamos para después. Mientras tanto, vamos a poner aceite de oliva en una sartén y vamos a echar la cebolleta y el ajo. La arrojamos un poquito y le echamos la sal. Dejamos que la cebolleta y el ajo se doren y añadimos la carne. Una vez que se dore la carne, le añadimos las cucharadas de salsa de tomate. Esto hará que la carne nos quede aún más jugosa. Y ahora es el momento de añadir el toque picante. Yo he añadido un poquito de cayena. Si queréis podéis añadir también tabasco. Cocinamos durante un par de minutos y retiramos del fuego. Ya tengo las patatas peladas. No hay que dejar que se enfríen por completo, sino que tengan una temperatura caliente sin que lleguen a quemar. Y ahora vamos a formar el puré. Para que nuestro puré nos quede aún más suave y con más sabor, le añadimos un dadito de mantequilla y un poquito de pimienta molida. La mantequilla se derretirá con el calor que tienen las patatas. Una vez hecho el puré, vamos a ir cogiendo bolitas y le daremos forma con las manos. Le haremos un boquete en el centro y formaremos con una especie de canastita, que ahí es donde irá el relleno de la carne. Pondremos el relleno dentro, lo cargaremos bien de carne y luego cogeremos otro poco de puré y lo pondremos encima para cerrar nuestra bolita. Y le daremos forma de bola con las manos. Haremos lo mismo con el resto. En total me han salido 6 patatas bombas. Ahora vamos a pasar a rebozarlas. Primero las pasamos por el pan rallado, luego por el huevo y luego otra vez por el pan rallado. Una vez rebozado, le seguiremos dando forma de bola para que quede compacto. Y la freiremos en abundante aceite a fuego medio-alto, por un lado y luego por el otro, con cuidado de que no se partan. Cuando estén doraditas, las sacamos a un plato con papel absorbente. Y así ha quedado nuestras patatas bombas. Tiene una pinta increíble. Ahora voy a cortar una por la mitad para que la veáis. Mirad el relleno tan jugoso que se ve. Esto tiene que estar increíble. Yo no voy a esperar más y las voy a probar ya. Mirad cómo ha quedado el corte. Que se ve la carne ahí por dentro. ¡Oh! Esto parece el cupón. Unidades. Bueno, la voy a probar ya. Vamos a dejarlo ir a la escasez. A ver, ¿cuánto está esto? Las patatas bombas han quedado riquísimas. El puré ha quedado súper suave y el relleno ha quedado riquísimo con un toque ahí picantón que está delicioso. Así que os animo a hacerla porque es súper fácil y aparte es una receta muy económica. Y va a quedar estupendamente. Si te ha gustado esta receta, dame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!